La incorporación de la perspectiva de género es absolutamente necesaria en todos los ámbitos de la vida, en todas las políticas. Es necesario mirar a la diversidad de hombres y mujeres poniendo sus necesidades, sus preocupaciones y experiencias en el centro de cada política y programa. El estudio que hoy presentamos es fruto de una de las tres becas de investigación que convocamos anualmente desde Macunde incide en la necesidad también en el campo de la salud de incorporar la perspectiva de género y en concreto en el campo del tratamiento de las adicciones. ¿Tienen las mujeres mayores dificultades para acceder a los recursos de tratamiento de adicciones? Pues bien, a esta pregunta es a la que se ha tratado de dar respuesta con este trabajo de investigación que destaca algunos de estos obstáculos relacionados en ocasiones con su invisibilidad, con el miedo a la estigmatización, con los mandatos del cuidado o con las responsabilidades familiares, entre otros. La sobrecarga de cuidados, la situación de subordinación y dependencia en distintos contextos, la amenaza de la violencia o la presión que ejerce sobre las mujeres el modelo ideal de ser mujer y el consecuente miedo al castigo social generan condiciones que convierten la vivencia de la adicción y del tratamiento para superarla en experiencias que son distintas para hombres y para mujeres. Además de profundizar en la experiencia de mujeres y profesionales en los diferentes recursos de tratamientos, el trabajo lo que propone son alternativas de mejora, tanto en la prevención como en el acceso a dichos recursos. Y sobre todo, incide en visibilizar una realidad oculta en muchas ocasiones para que las mujeres puedan acceder a los recursos y estas mujeres con adicciones puedan optar a un tratamiento que esté adaptado a sus características y sus necesidades. Sin más, termino recordando la importancia de que las políticas públicas tengan en cuenta los condicionantes en la vida de las personas, porque cada una, cada uno de nosotras y nosotros, pues estamos condicionados por nuestro género, por nuestra raza, por nuestras capacidades físicas, por nuestro nivel socioeconómico, etcétera. Y la suma de todos estos factores y sus múltiples combinaciones crean realidades bien diferentes en cada persona y, por tanto, a la hora de diseñar las políticas hay que tener en cuenta esa suma de condicionantes y, entre ellos, el del género es un condicionante de mucho peso y, por tanto, es absolutamente tenerlo en cuenta en todas las políticas y programas. Sin más, voy a dar la palabra a Nagore y ella empezará con las explicaciones relativas a esta beca, a este estudio, que estará colgado en nuestra página web en cuanto acabe la presentación. Nagore, sube a Itza. ¡Gracias! 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 disoroa KIDEaren laguntzarekin bueno jarraitzeko eskerrakemanen makunderi izateagati proiektuonen bideratzaleak eta hipa zelkarteari ere eskerrakeman nahizkiogu proiektu agurutzeko atunzain gurua esken ilegulako bueno azteko kontatu nahi nizuen eren dola sortu zen ideia hau edu proiectu hau. Azken fina nik uste bestain bat proiectu bezala, pasillo arteko elkarrizketan bidez hasi zela, bata bestai elkarri elikatzen, grina sustatzen, eta gu iruok lan egiten genuen ajipatzen, momentu horretan, adikzioak ratatzera dedikatzen den elkarte bada, gipuzkoanko katuta, eta, bueno, bertan lanean ahi ginelea, konturatu ginean, beharraina emakume gutxio iristen ziala, eta iristen zianak gero asko ez ziela lehen den golkarrizketara iristen. Eta, bueno, jakin da, onen inguruan, gai onen inguruan, ikerketa asko dagoela, eta literatura desienta dagoela, bai generaren ikuspegia tratatzen duen, bueno, tratamenduen alde, nahi genuen jakin zertzan gertazen zena, ez? Hortuan, zergatik ematen nahi zen hori, orain dikan, eta zer nola hobetu edo zeoz topo zeuden, ez? Eta, jakin da, gure elkartean hori gertazen zela, jakin nahi genuen ere, gainontzeko elkartetan zertzan gertazen zena, orduan, iru lurralde historikotan, egin genuen ikerketa, bai, gipuzkoan baiaraban, bai bizkaian. Bueno, gure elkuru nagusiak, izan zian, egungo egoeraren analizi deskriptibo bat egitea, hau da, jakitaz zertzan zeintzan egoera, gai honen inguruan, ondoren, emakumen ibilbide esperientziale zagotu nahi genuen, hau da, behaie ia hotxa eman, ondoren profesionalen autematea ere zagotu, hau bepuntza proposamenak eskini, eta ezkenik, egoeraren bizibilizazioa egitea, hau da, aldaketak errazteko gehoz eta soinu gehiago egin, hobeto. Laginari dago kionez, bi laginbota edo erabili genituen, alde batetik emakumeak eta behaien esperientziak, eta bestalde profesionalak ere, profesionalen esperientziak. Emakumeak, lau azpitaletan baratu genituen, behaien esperientziak, lehenengo taldea izan zan, tratamendura etorri berri zienak, gero tratamenduan bertan zeudenak, irugarren azpitaldea zan, tratamendua bukatuztutenak iru ta seila bete petarte hortan, eta laugarren taldea zan, tratamenduan ez zeudenak. Behaien esperientzia jasotzeko, inkestak, gielkarrizketa indi dualak, eta talde ez zabaida akerabili genituen, oso entari ezgarriak izan zienak. Eta, bueno, azkenean, enda hogeita azazpi emakumearen esperientzia jaso genituen, eta denak gipuzkoak ziren, bueno, gipuzkoakoak. Eta izan zien, bueno, zertu genuelako aldagaien arabera, orokortu zitekela iru lurraldeetara. Best talde, profesionalen taldean, best bi azpitalde edo sortu genituen, alde batetik, tratamenduetan lan egiten zuten, adikzen tratamenduetan lan egiten zuten profesionalen esperientziak, eta oietatik kanpo lan egiten zutenak, baina harremantzuztenak, mantentzen zutenak, adikzioak edo kontsumora zutxua bezuen zituzten emakumeekin. Hauek iru lurraldeetako profesionalak izan zien, eta totalean, larogeita amasei profesionalen autematea jaso genituen. Eta, bueno, aprobetsatu nahi dut, bai emakume eta profesionalei apartartu zutenak, eskerrake emateko behaien dedikazio, esforzu eta demoraren gatik. Eta, izan zen piskat, gure laguina. Si, y para responder a la pregunta que nos habiamos planteado sobre si las mujeres se encuentran obstáculos para acceder y para mantenerse para acceder y para mantenerse en los tratamientos y recursos o sobradicciones, lo que hemos hecho ha sido escuchar a las propias mujeres y también a quienes trabajan con ellas a nivel profesional. Entonces, como bien hablaban ahora, hemos hecho varios grupos y por empezar, por las mujeres que no acceden a tratamiento, las razones más importantes que nos han dado tienen que ver con que se plantean poderlo dejar por sí mismas. Suele existir una sensación de control y de capacidad y necesitan llegar al momento en el que se dan cuenta que necesitan ayuda. Muchas también nos han dicho que tenían en realidad falta de motivación para dejarlo. Son mujeres que todavía no están en ese momento de ver que tienen una necesidad de pedir ayuda. Y en todas o casi todas hemos encontrado como elemento común la vergüenza. Hemos observado que muchas mujeres intentan ocultar el problema para evitar ese castigo social que reciben. lo que consigue es que, por un lado, se prolongue en el tiempo el poder llegar a pedir ayuda, con lo cual se agravan mucho más las dificultades y las situaciones en las que viven. También nos plantean estas mujeres, desde sus reflexiones, que para poder dejarlo necesitan un contexto sano, necesitan ayuda, necesitan fuerza de voluntad. Y respecto a la vergüenza de la que hablábamos, que es un elemento común de las que nos han hablado todas las mujeres, muchas mujeres intentan ocultar esta situación para que en su entorno no sepan hasta qué punto están mal, por el miedo que tienen a las repercusiones que puedan tener. Y en ese sentido prolongan muchísimo la situación en la que viven. A nivel directo, los factores que tienen mucho que ver también en su situación es la falta de visibilización de las realidades en las que viven estas mujeres. Siga habiendo en el ideario colectivo una imagen de que las mujeres no tienen dificultad con las drogas, acceden mucho menos a su uso y, si acceden, tienen menos repercusiones en su vida cotidiana. Y eso es un mito que para nada es cierto. Muchas de ellas viven en un contexto tóxico que apoya muy poco lo que necesitan, lo que quieren. Hay mucha desinformación a nivel general en todas las mujeres, independientemente de su edad, en torno a los tratamientos, los dispositivos de ayuda que existen. Hay un riesgo importante de normalización de consumo. Da igual en qué tipo de sustancia, alcohol, drogas, psicofármacos. Ellas lo normalizan y su entorno también normaliza que pueda utilizar estas sustancias en su día a día. Una vez que han accedido al tratamiento, muchas mujeres han superado estos momentos y acceden al tratamiento. Muchas mujeres de lo que nos hablan es que se mantienen dentro de ellos porque ven que se sienten mejor, porque se sienten más empoderadas, porque mejora su salud, porque sienten que están superando situaciones que les han marcado mucho, que han sido muy duras y ven que son capaces de hacerlo, son capaces de mantener su abstinencia. Y eso es altamente motivadora. Aún así, hay mujeres que comentan que tienen deseos de abandonar, aunque les esté yendo bien en el tratamiento. Estos deseos suelen tener que ver con el funcionamiento interno del centro, con las normas que tiene, que muchas veces no se adecúan a las necesidades de estas mujeres, porque pueden tener relaciones conflictivas con su entorno de compañeras y compañeros, porque a veces no sienten avances ni mejoras, porque sienten que no encajan en los grupos. Una cosa que nos hemos dado cuenta es que a veces es más lo que ellas tienen que adaptarse al entorno que lo que el entorno les facilita esa adaptación. Y en mujeres ellas lo notan y se ve. Los profesionales después, cuando os comenté, también suelen reseñar este aspecto. Muchas de estas mujeres que se plantean dejar el tratamiento encuentran muy poco apoyo en su entorno social y familiar. Encuentran dificultades. Tiene que ver, como bien se planteaba antes, con el tema de cuidados. Nadie les echa una mano fuera para cuidar de sus personas dependientes, tanto menores como personas adultas. Muchas tienen una muy baja autoestima, que aunque ven que están pudiendo, no tienen el apoyo suficiente interno como para seguir adelante. Y muchas se quejan también de que se encuentran con mucho machismo en ese tratamiento y en ese entorno de compañeros. Porque además suele ser un entorno mayoritariamente masculino, que no facilita unas relaciones normales con estas mujeres, unas relaciones más igualitarias con estas mujeres. Las mujeres que tienen pareja, y esa pareja tiene también situaciones de adicción o de consumo abusivo, se encuentran con obstáculos de no solo una falta de apoyo por parte de esta pareja, sino que incluso un rechazo activo a que estén sus parejas en tratamiento. Estos hombres no facilitan e incluso entorpecen que sus parejas estén en tratamiento. Les parece importante que los sistemas y los tratamientos y los centros con los que ellas contactan tuvieran ayuda jurídica y psicológica, porque muchas de estas mujeres viven situaciones de violencia de género y es algo que tienen que empezar a solucionar. Y sobre todo valoran como algo positivo el que hubiera grupos conformados solo por mujeres, trabajados con perspectiva de género, en los que se sintieran cómodas para poder profundizar en aspectos individuales que sienten que les afectan de manera más importante a ellas. ¿Qué nos transmiten los profesionales y las profesionales que trabajan con estas mujeres desde su punto de vista? Pues que sí es verdad que encuentran dificultades para acceder a los tratamientos. Ellos gradúan estas dificultades con que muchas mujeres priorizan el cuidado de otras personas en lugar de priorizar el cuidado a sí mismas. Hay mucho ocultamiento de su adicción a nivel de su entorno próximo y a nivel de un entorno más social, porque tienen mucho miedo a la estigmatización que sufren y a las consecuencias que esa estigmatización les va a llevar en el día a día. Ellos se dan cuenta, estos profesionales, que los recursos que ofrecen están utilizados mayoritariamente por hombres. Entonces, muchas mujeres no se identifican con qué ese recurso les puede ayudar a ellas también. También las vidas que han tenido que llevar adelante estas mujeres y los entornos tóxicos en los que han tenido que sobrevivir hacen que puedan tener repercusiones a nivel biomédico, a nivel de salud mental. Muchas mujeres necesitan un apoyo medicalizado para poder iniciar y mantenerse en estos procesos. Muchas veces también se encuentran con falta de coordinación entre los recursos. Pueden ser mujeres que están encontrando apoyo en más de un tipo de recurso. Estos recursos no se coordinan entre ellos y planteaban estas personas profesionales que incluso hay situaciones en las que se podría hablar de un maltrato institucional. Luego se dan cuenta que en los grupos, como están mayoritariamente compuestos por hombres, suele ocurrir que en las sesiones grupales en las que se trabaja con todo el colectivo que está en ese momento del tratamiento, no se habla directamente de aspectos que están más relacionados con la vida de las mujeres, que tienen que ver con la maternidad, con la sexualidad, con la violencia, con los sentimientos de culpa, con un alto grado de mujeres que presentan trastornos de la alimentación, porque en estos grupos predominan las problemáticas y los intereses de los hombres que participan en ellos, quedando los que tienen que ver con las mujeres participantes en un segundo lugar. Luego es verdad que muchas mujeres no esperan hasta la finalización del tratamiento para poner encima de la mesa todo el sufrimiento que han vivido, porque además en las sesiones se va abriendo una herida que ya tienen abierta y que aunque empiecen a tratarla, a veces el revivir o el trabajar en torno a situaciones muy duras que pueden estar viviendo desde la infancia, les hace que dificulte mantener ese tratamiento. Y muchas veces también con temas que tienen que ver con la incompatibilidad laboral, con no contar apoyo familiar ni social. Y plantean que es importante que los tratamientos sean más asequibles a nivel horario, geográfico. También hacen planteamientos, luego lo veremos, relacionados con instalaciones y con formación. Pero bueno, esta es la primera parte, lo que nos han respondido cuando hemos preguntado directamente a ellos y a ellas en torno a si consideran que las mujeres se encuentran dificultades. Y ya para terminar con las propuestas de mejora, las hemos dividido en tres apartados. El primero sería prevención en drogodependencias y perspectiva de género, donde planteamos propuestas que puedan ir hiladas un poco en las relaciones familiares, en la supervisión marito-parental, en habilidades de comunicación. Esto en lo que tiene que ver con lo que concierne a propuestas de prevención selectiva para mujeres jóvenes y adolescentes. Entonces, bueno, en el proyecto, si lo leís, nos explayamos mucho más, pero bueno, por comentar un poco las pinceladas, iría por ahí. En cuanto a las mejoras para el acceso de las mujeres a los tratamientos, también hemos puesto una serie de indicaciones que irían desde la publicidad y difusión de los recursos de tratamiento, porque, como bien ha explicado Yolanda, ahí veíamos un déficit, ¿no?, donde ellas no se veían identificadas con el ideario común que existe de los tratamientos hoy en día y, además, que tampoco saben a dónde ir. Están muy perdidas en este sentido. Entonces, para ello hemos propuesto cosas como cambiar el nombre a los tratamientos para hacerlos más atractivos, cambiar de logotipos o cambiar las campañas de prevención y publicidad de los tratamientos haciéndolo desde una mirada feminista. Para continuar, la visibilización y detección precoz de las mujeres que puedan presentar consumo problemático, donde poder diseñar protocolos de detección y garantizar una atención temprana. Después, una atención telefónica especializada también, donde poder, desde la primera llamada, acogerlas con calidez y cuidado. El trabajo también en el ámbito sociolaboral, como parte del acceso a los tratamientos, como comentábamos, como muchas veces desde el cuidado a otros, otras, falta de recursos económicos y demás, pues, bueno, ven dificultades para acceder y poder, bueno, plantearse ellas mismas hacer su tratamiento. Entonces, bueno, en el trabajo hemos puesto una serie de ayudas en este sentido. servicio de cuidado para personas dependientes, también un poco al hilo de lo que comentábamos, para ejercer una socialización de los cuidados y favorecer la coparticipación de los mismos. Y eso, y que darían las mejoras para facilitar el mantenimiento de las mujeres. Yolanda, que si quieres lo terminas tú. Sí, gracias. Muchas gracias, Adore. Sí, ahí planteábamos mejoras o complementariedad en los tratamientos que tienen que ver con tres ámbitos. Mejoras relacionadas con el tratamiento ofrecido a mujeres, a hombres y a familiares. Entonces, veíamos que era importante, con respecto a las mujeres, organizar de manera sistemática y continuada grupos conformados solo por mujeres, en los que se pudiera trabajar las situaciones personales, diarias y reales. De esta manera ya se sentirían más identificadas con los tratamientos, podrían dialogar y desarrollar relaciones de apoyo mutuo, redes informales de apoyo entre mujeres, que provienen de una experiencia en que muchas veces, en lugar de sentir a la mujer de al lado como apoyo, la sienten como competencia. Entonces, es muy importante ayudar en estos procesos de toma de conciencia de que son grupos en los que se puede desarrollar no solo su conciencia más social y compartida, sino más colaboradora en red. Nos parece que también es importante trabajar con hombres, con grupos solo conformados con hombres, porque al final es la otra mitad de la población y son con quien van a convivir en la calle, van a convivir con mujeres y en sus grupos de mujeres van a aprender a relacionarse de otra manera con esas mujeres y luego hombres y mujeres pueden aprender a relacionarse de otra manera también. Nos parece importante que en ese trabajo que habría que hacer de reconstrucción de muchas de las ideologías masculinas de género, se podrían organizar o se deberían organizar sesiones estructuradas para mejorar esta visión y ampliar esta visión que los hombres presentan en los tratamientos, no solo con respecto al tratamiento, sino con respecto a sus compañeras. Nos parecía muy importante incluir y trabajar a los familiares cercanos para que sean más conscientes de su función dentro del tratamiento. Es decir, mientras la persona, la mujer con la que tiene una relación estrecha está haciendo tratamiento, ellos juegan y ellas juegan un papel. Entonces, poder reflexionar sobre sus funciones dentro del tratamiento, poder reflexionar también sobre su propio historial relacional y de consumo de sustancias, porque muchas veces esa familia que rodea la pareja, el padre, la madre, también son o han sido consumidoras. Entonces, eso genera respuestas de cara a esas hijas o esas parejas que no son conscientes y que es importante poner sobre la mesa para que vean dónde termina su propia historia y lo que a ellos les mueve o a ellas les mueve, y dónde empieza la de la mujer que está en tratamiento y a la cual están apoyando. Además, son grupos en los que consideramos que habría que trabajar la empatía, que estos grupos de entorno cercano a las mujeres en tratamiento pueden ayudar los procesos de empoderamiento de estas personas, que puedan aprender a manejar las discrepancias de una manera diferente y constructiva, que inicien, porque muchas veces no se produce una relación con esta mujer en tratamiento que sea más bien tratante y más respetuosa, que faciliten sus procesos de emancipación, que ayuden a disminuir las situaciones y procesos de culpa y de responsabilización y que se replanteen los propios roles intrafamiliares que mantienen o que han venido manteniendo en el día a día con estas mujeres. Este sería un poco el resumen de tanto lo que hemos hecho como las conclusiones a las que hemos llegado, como las propuestas que planteamos como mejora para los tratamientos y para la realidad de estas mujeres. Eskerrikazko Iolanda, eskerrikazko Nadure, eta orain ba suon zandada esta kite galderari pitauden, edo? Entiendo que el estudio de los nodos... Perdón, nos hemos centrado en el estudio de personas que consumen sustancias por centrar el estudio un poco más. ¿Tenéis algún...? No sé si el congreso ya habéis dicho que lo habéis hecho en Guipúzcoa y un dato extraporable de cuenta o la acción que termina que está inmensada de alguna forma tiene la disminución del consumo de sustancias? Pude... Sí, Ana Górez. Sí, bueno, la investigación la hemos hecho en toda la comunidad autónoma, pero sí que es verdad que las mujeres las hemos contactado en Guipúzcoa por facilitar el trabajo. El número exacto la verdad es que no lo sé. Sí que es verdad que en tratamiento la desigualdad es de un 85% de hombres y 15% de mujeres. Lo que sí sabemos es que las que presentan consumo problemático son bastante más que el 15% que acude a tratamiento. ¿Hay una estimación de hasta dónde pueden llegar esas mujeres a listas que se juntan por las cosas? ¿Una estimación de las que pueden llegar? Sí, es decir, lo que habéis comentado es que el 15% de las personas que acude a tratamiento a la desigualdad son hombres y un 15% de mujeres. ¿Podrían ser bastante más las mujeres? No sé si hay más posibles estimaciones hasta dónde podría llegar. Si hablamos de que la mitad lo oculta, si es más de la mitad... Es que ahora mismo la verdad es que no me acuerdo de cuáles eran las cifras. Lo tendría que mirar. Pero bueno, son bastantes más las que presentan consumo abusivo. Además, de hecho, dependiendo también de la sustancia. En cuanto al alcohol, está bastante igualada la cifra, donde me parece que se contemplan un 50-50. Psicofármacos son bastante más mujeres que hombres los que consumen. Otro tipo de sustancias sí que aparecen en minoría, las mujeres con problemas con el consumo de otras sustancias. Pero bueno, sí que es verdad que me falta la cifra exacta. Y luego, en lo que tú planteabas, ¿hasta qué punto tiene peso el tema de la vergüenza y de la estigmatización social? No sé si atreverme a decir al 100%, pero prácticamente el 100% de las mujeres con las que hemos contactado que no están en tratamiento es la primera causa para no acceder, junto con que muchas de ellas no llegarían a ese porcentaje, tampoco tengo los números en la cabeza, que tienen que ver con que todavía no valoran que la situación en la que viven sea susceptible de iniciar un tratamiento. Pero sí que creo que es común en todas las que no acceden. Y diría que es algo mencionado en las que sí están haciendo tratamiento. Pero no solo la vergüenza antes de acceder al tratamiento, sino durante el tratamiento. Tampoco podría hablar de porcentajes en estos momentos, pero muchas ocultan que están haciendo un tratamiento en drogas. Pues por ese miedo a la repercusión que puede tener de cara a la pareja, a sus padres y a sus hijos, sobre todo hijos e hijas, es a quienes más mencionan. La vergüenza es una emoción que transversaliza a todos los colectivos a los que hemos estudiado y además explicitado de manera clara por ellas. Gracias. Gracias.